El libro de Isaías dice, hablando Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para dar buenas noticias a los pobres, para liberar a los que están en cárceles oprimidos, para anunciar a los afligidos de Sion que les sea dado óleo, aceite de gozo en vez de luto, manto de alabanza en vez del espíritu angustiado. Lo anuncia sobre tu vida, que estos próximos días seas vestido de un manto de alabanza en vez del espíritu depresivo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No esperaba verte allí, qué divina interrupción tu voz, escucha, ya no pude ser igual, simplemente tuve que cambiar. Sígueme sin ver atrás, sígueme hasta el final. Sígueme te quiero usar, ven ahora, ven ahora, ven ahora. El camino angosto es, día a día que lleva a la cruz y morir, que divino gana el don, tengo vida y él me dio su voz. Escúchalo, que te invita hoy, dice, sígueme sin ver atrás, sígueme sin ver atrás. Ven ahora, sin ver atrás, sígueme sin ver atrás, sígueme sin ver atrás, sígueme hasta el final. Te quiero usar, ven ahora, ven ahora, ven ahora. Vamos allá arriba Sígueme sin ver atrás Sígueme hasta el final Sígueme, te quiero usar Ven ahora Como dice Sígueme hasta el final Sígueme, te quiero usar Ven ahora Ven ahora Ven ahora Ven sígueme hasta el final Ven ahora Ven sígueme Ven ahora Ven ahora Ven ahora Ven ahora Ven ahora el premio el premio y la corona no se la van a llevar no se la llevan las personas que comienzan es importante que tú hayas recibido a Jesús en algún momento de tu vida pero no vas a recibir el premio por recibir a Jesús vas a recibir el premio si llegas ¿está bien? dos personas al lado tuyo necesitan un codazo pero espérate, espérate, espérate ay tranquilos parece que estaban deseando darle a alguien ahí al lado ¿verdad? dile a esas personas el premio te lo llevas si llegas al final y no te lo llevas si llegas al final y si llegas a mi o no a Dios si llegas a mi Gracias. Parece que nunca han visto tele ustedes, ¿verdad? Oigan. Escuchen bien esto. Aquí, 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 aquí. Después siguen viendo tele, miren. Oigan bien lo que les voy a decir. El premio se lo lleva a la gente que llega al final. Seguir a Cristo no es fácil. Usted puede decir que sigue a Cristo y estar jugando con muchas cosas, pero eso no es seguir a Cristo. ¿Ok? Para seguir a Cristo hay que morir a nuestra carne todos los días. Y hay que abrazar la cruz, que es donde Dios deshizo nuestros pecados, todos los días. El principio de la cruz. ¿Cuál es? No mi voluntad, sino la tuya. Todos los días. ¿Están aquí? ¿Eh? Ok. Es aquí. ¿Están aquí? Todos los días. Tienes que tomar una decisión. Si vas a abrazar la voluntad de Dios o vas a hacer tu propia voluntad. En eso consiste la cruz. La cruz no es un matrimonio mal hecho. La cruz es un principio de victoria. Tú necesitas decidir diariamente entregarte a Dios y hacer la voluntad de Dios. En todas las áreas de la vida. No están oyendo algunos de ustedes. Por eso estamos tratando de calmar a algunos de ustedes con ese humo. Lo que les estoy diciendo. Puede hacer más cambios que las canciones que hemos cantado. En algún sentido. Así es que pongan atención. No es fácil seguir a Cristo. No es fácil. Si usted quiere un camino fácil, espiritual. La gente está inventando toda clase de cosas al día de hoy. Piedras, montañas, vibras. La gente quiere espiritualidad a su manera. Pero Jesús dijo. No son muchos caminos los que llevan a Dios. Dios dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tú quieres seguir a Jesús. Tú tienes que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es? Él murió a sus propios deseos en una cruz. ¿Están aquí? Espero que me estén captando eso. Me puse muy serio, pero no es. Es que quiero que captes esto. No es para cobardes. Seguir a Cristo. Pero tampoco es para gente perfecta. Porque si fuera así, no necesitaríamos a Cristo. ¿Qué se necesita para seguir a Cristo? Gente sincera, dispuesta a Dios. Les hago una pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguir a Jesús? Es una pregunta muy seria para que la contestes así nomás. Vamos a ver. O sea, ojalá. Bueno, vamos a verlo. O sea, vamos a verlo en el camino. Que nosotros aquí podemos decir muchas cosas. Pero vamos a ver en el camino. Esa pregunta la tienes que contestar todos los días. Yo soy consciente. Cuando yo canto, cantaré de tu amor. Mis pasos se guiarán por tu voz. Estoy diciendo una cosa muy seria. Entonces, vamos a ver. Después de que yo la canto, esa canción funciona cuando yo salgo de aquí. Estoy diciendo una cosa. No es para cobardes, pero tampoco es para perfectos. Es para gente dispuesta. Y estoy tratando de decir esto por lo siguiente. Chicos, buena parte de los que están aquí hoy brincando y saltando, según las estadísticas, cuando lleguen a una edad madura, quizás no estén siquiera en una iglesia. No viene a hablar, a dar malas noticias. Pero las estadísticas dicen que buena parte de los muchachos que buscan un camino espiritual de adolescentes no están allí cuando llegan a su vida adulta. ¿Por qué? Porque no se prepararon para decidir hasta dónde iban a llegar con Dios. Y entonces siguieron a Dios mientras las cosas estaban bien. Cuando las cosas estuvieron mal, renegaron de Él y se fueron. Se quedaron muy callados ahora. Eso puede ser una buena señal. Está bien. No estoy regañando a nadie. No crean en eso. Estoy tratando de hacerte pensar. Pensá, che. ¿Qué? Prefiero que penses a que estés tomando una foto. Pensá. A ver, ¿qué fue lo que estaba diciendo? Eso, yo no sé por qué. No estoy en Argentina, yo sé. Pero bueno, me captó. Cuando yo tenía 16, que fue la semana pasada, este... había una líder. Yo... Había una líder. ¿Quién les dio la confianza a ustedes para que hagan eso? Yo serví en un grupo de jóvenes. Y teníamos a la presidenta, a la líder de jóvenes más guapa que había en toda la capital, en San José. Y una mujer llena de Dios. Muy llena de Dios. Tenía recién graduada de un instituto bíblico. Tenía un futuro tremendo por delante. En una de las reuniones de jóvenes, apareció con una persona. Un tipo que nos cayó mal a todos, porque... Bueno... Y... Nada personal, ¿verdad? Pero... De veras que amábamos a esta amiga de nosotros y queríamos servir con ella. Y obviamente, pues está... Hay como un amor platónico ahí, qué sé yo, no sé. La admirábamos mucho, qué sé yo. Pero ella era mayor que nosotros, así que no... Bueno, bueno. Entonces, tiempo de confesión y se acabó. El asunto es... El asunto es que apareció con esta persona... Y desapareció del liderazgo de los jóvenes en las próximas dos semanas. No supimos nada más de ella. Cuando yo... Preocupado... Meses después estaba orando por ella. El Señor me habló y me dijo que yo tenía que buscarla. Porque ella estaba en problemas. Conseguí su casa. Toqué. Esperé diez minutos. Cuando se abrió la puerta, aquella persona... Linda y... Llena de Dios y todo. De esa persona no quedaba una sombra. La mujer que vi adelante estaba demacrada. Inocrada. Enferma. Con los ojos hinchados de llorar. Me pasó adelante. Me sentó. Me ofreció un té. Y en lo que trajo el té y sus galletas. Me dijo... Quiero que me digas qué es lo que Dios me manda a decir. Casi me mata. Pero yo... Yo no... Yo nunca... Nunca había jugado de profeta. Ni quería jugar de profeta. Yo simplemente tenía algo que decirle de parte de Dios. Y eso me costó mucho trabajo convencerme de que era Dios... El que me estaba diciendo esto. Y le dije... Vilma, el Señor te dice que tu corazón ya no le pertenece a Él. Que se lo diste a otra persona. Imagínense si yo era ingenuo. Que yo no sabía de lo que yo estaba diciendo. Y este... Me dice ella... Yo te voy a explicar qué es lo que eso quiere decir. Estoy embarazada. La persona que viste el otro día... Es un antiguo compañero de colegio. Estuve enamorada de él. No supe nada de él por años. Ahora apareció. Tenía problemas en su matrimonio. Yo quise ayudarlo. Y bueno... Lo ayudé muy mal. Sí, suena medio jocoso. Pero... Jocoso, pero él... Y me dijo... Y hoy... Estoy embarazada. Estaba tratando de abortar. Y lloró. Escuchen lo siguiente que ella me dijo. Me dijo... Danilo, yo sé... Que Dios tiene un llamado para mi vida. Y yo amo a Dios. Pero amo más a esta persona. Amo más a esta persona. Así es que no voy a volver. Este señor se divorció de su esposa. Se casó con ella. Y años después yo supe que ella tenía la esperanza de que este hombre se entregara a Dios. Y le ayudara a ella a servir a Dios también. Fue todo lo contrario. Veinte años. De un matrimonio miserable. Nunca más pudo poner los pies en una iglesia. O tratar de intentar siquiera servirle a Dios. Su nuevo esposo le dijo... Te prohíbo que pienses siquiera en servirle a Dios. Eso no está en mi esquema. Tú te olvidas de Dios. Te olvidas de la iglesia. Se te acabó este asunto. Yo no volví a saber de ella por años. Un día en el supermercado vi que una persona me llamaba y corría hacia donde a mí. Se me acercó. Rompió a llorar y me dijo... ¿Te acuerdas? Soy yo. Le pregunté cómo estaba. Me contó esta historia. Me dijo... ¿Sabes cómo ha sido mi vida en los últimos años? Así, 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 así. Y rompió a llorar. Me dijo... Yo sé que yo tengo un llamado. Sé que Dios me llamó para servirle. Pero mi desobediencia tiene un costo. Y yo escogí esto. No se lleva el premio el que comienza. ¿Hasta dónde quieres seguir a Jesús? ¿Hasta el día en que alguien te ofrezca amor barato? ¿Hasta dónde quieres seguir a Jesús? ¿Hasta que Jesús te consiga la novia o el novio que quieres? O el trabajo o la carrera que quieres. ¿Hasta dónde quieres seguir a Jesús? Cuando tus amigos te feliciten por ser cristiano y cuando no te feliciten y te critiquen te vuelves atrás. ¿Hasta dónde vas a seguir a Jesús? ¿Hasta dónde vas a seguir a Jesús? Mientras Él conteste tus oraciones y qué pasa el día que Él no las conteste. ¿Hasta dónde quieres seguir a Jesús? ¿Hasta dónde quieres seguir a Jesús? Yo lo creo. Porque muchos de ustedes ya saben que ustedes en lo natural no pueden seguir a Jesús. Necesitan la ayuda del poder del Espíritu Santo para eso. Les termino la historia y los voy a dejar ir. Escúchenme. Tenemos un congreso tremendo estos días. Vamos a tener tiempo de conversar mucho y de hablar de muchas cosas. Escúchenme. Hace escasos cuatro años iba conduciendo junto con mi hermano mayor y escuchamos que alguien gritaba desde la puerta de su casa. Detuvimos el auto, echamos para atrás. La señora que estaba cortando el césped nos hizo señas, salió corriendo, nos recibió, nos abrazó. Y nos dijo, soy yo, Vilma. Y dijimos, ¿qué pasó contigo? ¿Qué ha pasado todos estos años? Nos metió a la casa, nos sentó, nos dio un té. Me contó la historia. Me dijo, hace un año, hace un año, rompí esa relación. Estoy libre. Estoy yendo a la iglesia. Estoy sirviendo a Dios. Al fin estoy libre para amar a Jesús. Nunca es demasiado tarde para volver el corazón a Dios. Pueden haber pasado 20 años de estar lejos, duro. Que el día que te vuelves a Dios, la gracia del Señor te levanta. Pasaron más de 20 años. Su pecado tuvo consecuencias. Hay una niña de 18 años aproximadamente, por ahí, 20 años ya, que cometió el mismo error de ella. A los 17 años tiene un niño de 6 meses. Tenía un niño de 6 meses. Su pecado, tu pecado tiene consecuencias. Afecta a personas que tú no quisieras que afectara. Pero Dios tiene el poder de redimir todas esas cosas que el diablo quiere hacer en la vida tuya. Y hacerte alcanzar el destino que Él tiene para ti. Pero tienes que decidir buscar a Dios de todo corazón. Me di cuenta mientras conté esta historia que a muchos les brillaron los ojos. Estoy hablando de cosas que pasan todos los días. No estoy dando malas noticias desde aquí arriba, todo lo contrario. Quiero decirle que Dios está esperándole. Que Dios le está llamando a usted esta noche. Y que Dios siempre va a estar allí para levantarte. Siempre va a estar allí para volver tu corazón a Él. Siempre, 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 siempre. Siempre. Señor, yo te pido que esta noche amarres nuestros corazones para contigo. ¿Hay alguien que quisiera hacer ese voto? Así, un pacto con Dios esta noche. Decirle, Señor, yo nunca, yo decido esta noche que yo no, nunca voy a aceptar estar lejos de ti. Que si un día yo te diera la espalda yo mismo voy a volverme y arrastrarme hasta que esté a tus pies. Pero nunca te voy a dejar. Yo quiero amarrar mi corazón con el cielo esta noche. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Cuántos quieren hacer con Dios un pacto eterno? Señor, que Dios, dile al Señor, Señor, te doy el permiso de que me agarres y nunca jamás me sueltes. Díselo ahí donde estás. Díselo. Señor, yo quiero, yo quiero morir al mundo. Yo le digo al mundo, se te acabó conmigo. Satanás, se te acabó conmigo. Se te acabó el juego conmigo. No soy para ti y no soy para el mundo. Padres que están aquí, entréguenle sus vidas a Dios, entréguenle sus hijos a Dios, entreguen sus matrimonios a Dios esta noche. Señor, ore donde usted está. Nunca quiero volver atrás, Señor. Ayúdame. Yo te pido una sola cosa y que el cielo sea mi testigo. Señor, agárrame y nunca me sueltes, Señor. Jamás. Que yo no te voy a soltar, Señor. No importa lo que pase. No importa lo que venga. No importa. Señor, yo quiero seguirte y quiero servirte. Quiero que mi carrera, mi estudio, mi vida, mi juventud sea usada para ti. Que mi vida adulta sea usada para ti. Que aun cuando sea viejo, te siga adorando hasta el fin, Señor. Yo te amaré. Amén. Y te adoraré. Y te adoraré. No importa lo que pueda venir. Yo te amaré. Y te adoraré. Te amaré hasta el fin. Te amo. Te amo. Te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoraré. Yo te adoraré. Te adoraré. Todo mi ser confía en ti. Señor. Yo te amaré. Yo te amaré. Y te adoraré. No importa lo que pueda venir. Te adoraré. Tú. Yo te amaré. Te adoraré. En ti, Señor. Y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré. Y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, en ti, Señor, siempre confiaré. Y te amaré hasta el fin. 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 He aprendido a verte en los detalles y en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. Y no habrá nadie que separe nuestro amor. No, 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 no. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste. Y en tu palabra nos dejaste. Y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Tú, hoy descanso en tu fidelidad. Y no habrá nadie que separe nuestro amor. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Nombre sobre todo nombre Jesús, Jesús Nombre sobre todo nombre Jesús, Jesús Nombre sobre todo nombre Jesús, Jesús, nombre sobre todo, nombre Jesús, Jesús, nombre sobre todo, nombre Solo quiero adorar tu nombre Nombre sobre todo, nombre Jesús, nombre sobre todo, nombre Jesús, nombre sobre todo, nombre Nombre sobre todo, nombre Nombre sobre todo Adoramos el nombre de Jesús ¿Quiénes levantan ese nombre esta noche? Levantan hoy a Jorah A Jesús no hay otro nombre No hay otro Señor Es nombre de salvación Nombre de sanidad No hay otro nombre Levantamos, adoramos Nombre de Jesús Nombre glorioso Nombre de libertad Nombre de sanidad Nombre de perdón Levantamos Levantamos El nombre de Jesús Bendito nombre Jesús 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 Nombre sobre todo Nombre Levanta Jesús Jesús Adóralo a Él Jesús 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 Nombre sobre todo Nombre sobre todo Nombre sobre todo Jesús Jesús Nombre sobre todo Nombre Nombre sobre todo Nombre sobre todo Nombre sobre todo Nombre sobre todo Toda gloria Toda gloria Toda alabanza El poder Por los siglos de los siglos Yo creo que ese aplauso puede ser mucho mejor Yo creo que ese aplauso puede ser mucho mejor ¡Vamos! 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 Cuando quieran Amén. 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 Te alabaré, te glorificaré, Te alabaré, Vivo en Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Música Y gozarme en tu poder. Música Grande es porque grande eres tú, grandes son tus obras porque... Música 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 Ustedes van aquí conmigo acá. Música 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 Porque grande eres tú, grande, grande soy Porque grande eres tú, grande soy Porque grande eres tú, grande soy Tus obras, grande eres tú Ya se cansaron Porque grande eres tú, grande soy Tus obras, porque grande eres tú, grande amor Porque grande eres tú Grande son tus obras, porque grande eres tú Porque grande eres tú, grande soy Grande eres tú, grande es tu amor Tu gloria vuelves a alabarte, Señor Sí, Jesús ¡Sí, Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la belleza de tu santidad! ¡Qué dulce es estar en tu presencia! ¡Que se oiga contemplándola en su hogar de tu santidad! ¡Y reconociendo! ¡Se oye la voz de los ángeles que dice... ¡Sando! ¡Sando! ¡Cuando mi corazón se une a la melodía! ¡Qué dulce es estar en tu presencia! ¡Sando! 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 ¡Mi corazón se une a la melodía! ¡Sando! 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 ¡Mi corazón se une a la melodía angelical! ¡Sando! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Santo, Santo, mi corazón se une, Santo. Mi corazón se une una vez más cohesivo, Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelica. Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que fue y el que ha de venir. Santo, Santo eres Señor. Santo eres Señor. Santo eres Señor. Amamos este lugar de tu presencia, no queremos salir de este lugar Señor para vivir en otro lugar más que no sea tu presencia Señor. Lo vamos a declarar en Antofagasta y lo vamos a declarar en Chile, donde quiera que vamos. Nuestro Dios es santo y vive para siempre. Santo, Santo. Mi corazón se une a la melodía. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía. Santo. 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 Mi corazón se une a la melodía. Angelica. Santo. 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 Santo, 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 te adoramos Señor, te adoramos Señor. Santo eres tú, santo, 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 santo. Santo, los ángeles que están cerca de Él esta noche, vuelan alrededor de su trono y tanta es la gloria que ven ahí. Y tanto temor sienten y respeto por Dios, que teniendo seis alas, con dos de sus alas cubren su rostro en señal de reverencia. Tú deberías, yo, de aprender de esos ángeles. Algunos de nosotros estamos en la presencia de Dios, mascando chicle y cantando. Santo, santo, santo. Esta gente del sonido no me va a quedar ni haber pintado. Ustedes han estado desde las nueve aquí, no me di cuenta que eran las once y media. ¿Han tenido conciertos más largos ustedes? Probablemente, ¿verdad? ¿No? Que es sincero, está bueno. Yo sé que ha sido muy largo. Ya vamos a terminar. ¡No! No, en serio, vamos a tener mucho tiempo esta semana. Dicen santo, santo, santo y aprenden a respetar esa santidad de Dios. Nunca olvides eso, Dios te ama. Dios es todo para ti, pero Él es Dios. Aprende a respetar su presencia. Aprende a amar su presencia. Busca su presencia. ¿Ok? Prometo que terminamos con esto. Abre mis ojos. Dígalo así. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Vamos conmigo. Abre mis ojos, oh Cristo. Te pido. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Escúchalo. Yo quiero verte. Escúchalo. Y contemplar tu santidad. Y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder. Mientras cantamos, santo, santo. Y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder. Mientras cantamos, santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Te pido. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu santidad. Y contemplar tu santidad. Y el resplandor de tu gloria. Y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder. Derrama tu amor y poder. Mientras cantamos, santo, santo. Y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor. Derrama tu amor y poder. Mientras cantamos santo, santo Dice así Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Dice así ustedes Santo, 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 santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Dicimos santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Una vez más decimos Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, 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 santo Yo quiero verte Yo quiero verte Vamos acá Soy la multitud que lo declara A él Santo, santo, santo Decimos Santo, santo, santo Lo declaramos Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Yo quiero verte Santo, 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 santo contacts Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de Él Prefiero un rincón en la casa de Dios Que todo el palacio del Rey Ven conmigo en la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Amor, estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaré mis ofrendas de poder y ensayador En la casa de Dios Arde mi alma, arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela mi corazón Anhela de su compañía Anhela de su compañía Ven conmigo en la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Amor, estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su amor, alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de comedia En la casa de Dios En la casa de Dios En la casa de Dios Ven conmigo en la casa de Dios Ven conmigo en la casa de Dios Alegraremos su amor, alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de poder y ensayador ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa de Dios 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 Dios los bendiga Buenas noches